Hacía tiempo que quería hablar de esto pero no encontraba el momento y no es porque no pensara en ello. Simplemente es que no sabía cómo hacerlo. ¿Por qué duele el amor? ¿Por qué a veces hace tanto daño? ¿Nos equivocamos al elegir la persona a quien amar o pensamos que nos aman pero en realidad lo que hacen es hacernos simplemente daño? Porque quieren estar con nosotros pero no quieren darnos lo que nosotros queremos y nosotros queremos darle no lo que pide sino lo que creemos que necesita. ¿Por qué duele el amor entonces? ¿Por qué duele tanto? Es por el engaño. Hace tiempo que le llevo dando vueltas a este tema. Después de tantos años he llegado a esa conclusión. Lo que duele es la decepción de creer que nos están amando cuando simplemente lo que quieren es jugar con nosotros un rato. Es por creer que nos van a amar como nosotros amamos cuando en realidad simplemente están jugando. Es ahí cuando nos damos cuenta del engaño y nos duele. Y pasan los años y duele. Cierra los ojos de noche y vuelve el recuerdo y duele. Duele tanto el amor pero no es amor lo que nos dan. No es amor lo que ofrecen y por eso duele. Porque el amor no hace daño. El amor es imposible que dañe a nadie. Cuando se ama de verdad no puedes dañar a nadie. Porque el amor es cuidar a la persona. Es hacer que sea feliz. Ya sea contigo o sin ti. Pero seguimos diciendo que el amor hace daño. No, el amor no hace daño. Porque lo que nos hace daño es precisamente que no nos han querido. Que no han sentido amor. Que simplemente era un pasatiempo para pasar el rato juntos y ya está. Hasta que encontraran a otro mejor. Y cuando encuentran a otra persona simplemente hacen lo mismo. Seguir jugando con sus sentimientos al amor. Y luego decimos que el amor duele. Lo que duele es el engaño. Las falsas esperanzas. Las ilusiones rotas. Lo que duele es creer que nos aman como nosotros amamos. Y es ahí cuando duele. Duele porque no hay amor. Porque el amor, si es de verdad, no duele.